Bueno, qué lindo es estar acá, en un lugar con tanta historia. Ahora voy a cantar una canción que habla de la libertad. Que la cante hace ya muchos años y seguramente la conocen. Esta canción se llama Libres Hoy. Libres Hoy El viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. Y firme así, me quedo aquí. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. A ver si me ayudan, conmigo. ¡Eso! ¡Lo escucho bien, eso! Libertad sin vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, fría Escogí esta vida No me sigas Atrás está el pasado Nieve, lo tumbrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Libre soy Libertad Libre soy, libre soy 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 Gracias.